¡Alegría mi gente! ¡Al mal tiempo, buena gaita! Debemos vivir la vida como si fuera una gaita Y decir con esperanza, Dios tarda pero no olvida Debemos vivir la vida con un poquito de gaita Y decir con esperanza, Dios tarda pero no olvida Uno tiene que alegrarse a pesar de los pesares Vencer las dificultades, sea cual sea la circunstancia La vida es una comparsa, disfrútala cada día Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita Uno tiene que alegrarse a pesar de los pesares Vencer las dificultades, sea cual sea la circunstancia La vida es una comparsa, disfrútala cada día Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita La palabra adversidad, hagan que desaparezcan Y que sus vidas parezcan una eterna Navidad La palabra adversidad, hagan que desaparezcan Y que sus vidas parezcan una eterna Navidad Uno tiene que alegrarse a pesar de los pesares Vencer las dificultades, sea cual sea la circunstancia La vida es una comparsa, disfrútala cada día Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita Uno tiene que alegrarse a pesar de los pesares Vencer las dificultades, sea cual sea la circunstancia La vida es una comparsa, de carnaval en la vía Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita La gran actitud sería, tener fe y tener confianza Seguir creyendo en la patria y apostar a la alegría La gran actitud sería, tener fe y tener confianza Seguir creyendo en la patria y apostar a la alegría Uno tiene que alegrarse a pesar de los pesares Vencer las dificultades, sea cual sea la circunstancia Y la vida es una comparsa, disfrútala cada día Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita Uno tiene que alegrarse a pesar de los pesares Vencer las dificultades, sea cual sea la circunstancia En esta alegre comparsa, anímate, buena vibra Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita Vívela con alegría y al mal tiempo, buena gaita